Hola a todos, sean bienvenidos a este tu canal. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido el ámbito político. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ha sido cuestionada por supuestas irregularidades y corrupción en su gobierno. En una reciente conferencia de prensa, fue confrontada por una periodista y la respuesta de Sheinbaum ha generado mucha polémica. ¿Qué fue lo que dijo? Quédense hasta el final para descubrirlo. Para solicitar que Estados Unidos dé información en torno al tema de las detenciones de dos narcotraficantes que se dio desde el territorio mexicano y que concluyó en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Sí tuvimos la primera reunión. Por cierto, Sinaloa no aparece entre los cinco estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato. Estaba Chihuahua, Estado de México, pero el máximo Guanajuato, de nuevo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, dar seguimiento a estas reuniones de las seis de la mañana. El día de hoy yo solicité al fiscal general de justicia que nos enviara una persona que pudiera estar en el gabinete de seguridad para coordinarnos. La fiscalía es autónoma, pero como lo manifesté desde su momento en la campaña, como lo hacíamos en el gobierno de la ciudad, cuando Ernestina Godoy era fiscal, ella participaba en los gabinetes y ayudó mucho en la coordinación. Entonces, el día de hoy ya llegó un fiscal a nombre del fiscal Gertz Manero como parte de la coordinación que vamos a establecer. Eso es algo importante. Y también el análisis de dónde están los homicidios y un programa que estamos desarrollando para los municipios que en este momento tienen mayor número de homicidios. El día 8, si mal no me acuerdo, creo que es 8, el martes de la próxima semana, vamos a presentar el Plan Nacional de Seguridad. Son algunas iniciativas que vamos a enviar, sobre todo para fortalecer la inteligencia y la investigación. Nuestra estrategia consiste en cuatro ejes. Es atención a las causas, vamos a seguir trabajando con las y los jóvenes, con Jóvenes Construyendo el Futuro, con más número de preparatorias y universidades, y también con un programa especial desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que llamamos Jóvenes Unen a México, o Uniendo a México. Es un programa que lo desarrollaban antes, pero que ahora le vamos a dar más focalización, que es justamente en estos municipios de mayor índice delictivo, para atender a las familias de una manera íntegra. Y particularmente a los jóvenes, para incorporarlos a Jóvenes Construyendo el Futuro, a la escuela, a que no se involucren con los grupos delictivos. El segundo es la consolidación de la Guardia Nacional. Ya fue publicada la reforma de que la Guardia es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero hay una coordinación muy importante entre la Guardia, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la inteligencia, en la investigación, y que nos permita llevar a la judicialización de casos en la Fiscalía y en su momento en el Poder Judicial. La tercera tiene que ver con atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, Inteligencia de Investigación y Coordinación, que justamente esta coordinación. Y vamos a estar invitando a gobernadores de las distintas entidades para poder hacer estos planes de una manera más integral. Y sí, vamos a seguir pidiendo información de estas detenciones que hubo en nuestro territorio. Entonces, podría decirse, Guanajuato sigue siendo una preocupación, porque sigue estando entre los primeros lugares, pero podría decirse también que en el caso Sinaloa se tiene la percepción de que se están tranquilizando las cosas. Vamos a esperar a que podamos tener el análisis más detallado del caso Sinaloa para poderles comentar. Pero sí, lo que les puedo decir es que este fin de semana no fue de los estados con mayor número de homicidios. Bueno, presidenta, en otro tema, bueno, ayer veíamos ya a la primera presidenta de México, también veíamos ahí en la Cámara de Diputados a una mujer presidenta de la mesa directiva del Congreso y a una mujer también presidenta en el caso del Poder Judicial. Quisiera preguntarle, por un lado, cómo va a ser, cómo se va a definir la relación que se tendrá con los dos poderes del Estado, al mando están mujeres en específico y en especial, y también este tema de, bueno, seguramente la insistencia en torno a cómo se observa que se podrá ir desahogando la aplicación de la reforma judicial, que pues ya es un hecho, pero que pudiera tener a lo mejor algunas trabas por recursos legales que se estén presentando, sobre todo por la interpretación que pueda tener el INE en esta organización. Y bueno, también aprovechando, preguntar cómo recibe la relación que se tiene con Estados Unidos, si bien diplomáticamente, pues pudiera ser estable, comercialmente lo es, porque son los principales, México es principal socio, pero sobre todo en las presiones que se están teniendo en torno a, en un principio, bueno, más que presiones, opiniones en torno a la reforma judicial, pero también en torno a otros temas que se tienen que resolver y que están enmarcados en el tratado comercial. Bueno, sobre el Poder Judicial, pues, ya conocen nuestra posición. Y además ya hubo una aprobación de la reforma al Poder Judicial. Siguen en paro los jueces y algunos trabajadores que, por cierto, aprovecho nuevamente la Constitución, en la reforma constitucional, quedan salvaguardados todos los derechos laborales, los salarios de los servidores públicos del Poder Judicial. No hay razón para que estén en paro. Ninguna. Porque cuando están en paro el Poder Judicial, también hay que decirlo, las órdenes de aprehensión para un delincuente, pues, vienen del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo en paro? Y además cobrando sus salarios. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, respetamos evidentemente, pero no estamos de acuerdo con ella. Y ahora, pues, nos va a tocar, pues, el proceso de la reforma al Poder Judicial. El 15 de octubre, si mal no me equivoco, sale ya la convocatoria por parte del Senado. Para ya, a unos días. Para la inscripción de todos los que quieran participar como jueces, como magistrados, como ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inicia el proceso y ya, pues, le pediría aquí a la Secretaría de Gobernación estar en contacto con el Instituto Nacional Electoral, pues, para todo este proceso y con el... también con el presidente del Senado y el coordinador de la JUCOPO para esta convocatoria que se abre ya el 15 de octubre. Y la relación, pues, es de respeto, siempre ha sido de respeto, pero ustedes saben que no estamos de acuerdo con la manera en que se condujo el Poder Judicial. Y además estamos de acuerdo, como lo dije ayer en el discurso, es para el bien de todos y todas, sanear el Poder Judicial en México. Es falso esta idea de que, como dijo ahí Calderón en una conferencia que tuvo en España, de que viene el autoritarismo. No. Es la elección de los jueces, ministros, magistrados, para el pueblo de México. Y eso va a ser muy bueno, muy bueno para el país. Muy bueno. Todos los que ahora... Yo, claro, hay quien tiene sus intereses ahí, pero quien legítimamente puede estar en contra, yo estoy convencida que se van a dar cuenta que es la mejor decisión que haya tomado el pueblo de México. Lo del T-MEC nada más. ¿Lo de qué, perdón? Las presiones por el T-MEC. Las presiones en Estados Unidos por los... No, para mí no hay presiones, pues México es un país libre, soberano, independiente. Y nos coordinamos. Más no nos subordinamos, como lo dije ayer. A ver, este... Bueno, vamos a darle un histórico aquí a Carlitos. Digo, porque él viene desde la campaña de la Ciudad de México, cubriendo el... Buenos días a todas y todos. Doctora, ahorita que hablaba de la Carta de España, ¿cuál es la situación actual de la relación diplomática con España entre México? Entre México y España, doctora. Es buena. No tiene por qué cambiar. Pero vamos a defender siempre la posición. Y... Con España tenemos relaciones comerciales, de turismo, turísticas, culturales. A México y España le unen de manera muy importante el exilio que hubo de la República. Hay muchísimos españoles y españolas que viven en México. De aquella época hay otros también. Pero nosotros creemos, primero, que tiene que recapacitarse. Hace poco el gobernador de California, que por cierto estuvo aquí para la toma de protesta, hizo una disculpa pública al pueblo afroestadounidense por las atrocidades también que se cometieron. Y los países de Europa han hecho disculpas públicas, el Vaticano hizo una disculpa pública. Entonces, es importante seguir manteniendo esta posición y la vamos a mantener. También ayer, doctora, se publica una carta de parte de Xochitl Galvez, donde le hace una serie de peticiones y le dice que tiene poco tiempo para acabar con la intriga y la polarización. ¿Qué responder a esta carta, doctora? Me acordé ahorita. A ver, si hay por ahí una encuesta que sacó en la Universal hace poco de Buendía, para que vean cuánta polarización hay, de cuando deja el gobierno al presidente López Obrador. Es la última transparencia. A ver si te la pasé por ahí. Miren esta pregunta. ¿En su opinión? Los comentarios y declaraciones que por lo general hace, dos preguntas, ¿no? López Obrador o Claudia Sheinbaum. ¿Ayudan a unir a los mexicanos o sirven para dividirlos? A la pregunta, a los comentarios que hace López Obrador, ¿ayudan a unir a los mexicanos? 69% en el levantamiento de esa encuesta al final del periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, decían que sus comentarios ayudan a unirlos a los mexicanos y mexicanas, 69%. Y en el caso de sus servidoras, 73%. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ellos siguen pensando que hubo una elección de Estado y muchas cosas. Pero lo que hay, pues, es una organización, concientización muy grande del pueblo de México. Ayer, la verdad, fue muy hermoso como en todo el recorrido de su casa que salía ayer en la mañana hasta el Congreso, igual le pasó al presidente López Obrador. Pues la gente salía a las calles a aplaudir, contenta. Entonces, la unión de los mexicanos se basa en las libertades, la democracia y la justicia. No podemos opinar todos lo mismo. Eso sería autoritarismo. Entonces, se respetan las opiniones, las manifestaciones, todo lo que se haga de cualquier persona en nuestro país. Pero hay una gran mayoría que dijo en su momento y que quiere que continúe la transformación. A nuestro estilo propio, obviamente, y con los énfasis que vamos a dar. Pero, evidentemente, pues, continúa la transformación y vamos a lograr la paz y la seguridad en México. Por último, Presidenta, ayer en redes sociales retomaron una foto del saludo con el senador Manuel Velasco. ¿Qué responder? ¿Qué fue lo que pasó ahí, doctora? Es que, de veras, sacaron en la mañana, creo que Claudio X. González, que la reconciliación y no sé qué. Y luego, unas horas después, ya estaba sacando otras cosas. Entonces, yo acostumbro, cuando, es algo que hago desde hace mucho, ya ven que hace mucho se usaba que a las mujeres las besaron en la mano. Entonces, yo acostumbro que si llegan a darme un beso en la mano, yo regreso el beso. Es una práctica que tengo, la hice en toda la campaña, la he hecho desde hace mucho tiempo y fue eso. Sencillamente, me besaron la mano, regresé el beso. Algo natural y de reciprocidad, digamos que. Y bueno, eso es todo por hoy. Este intercambio entre Claudia Shembaum y la presidenta ha dividido a la opinión pública. Algunos la apoyan por su firmeza, mientras que otros creen que fue demasiado confrontativa. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que las acusaciones tienen fundamentos o que todo es parte del juego político? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.